... Miguel Ángel Morón Ocaña, alias Redford, 31, años. Angelines Campos Peña, 25. Amante O Campos Peña, 30. Felipe Núñez San José, 29, años. Y el que no come la caca, el que no llora, no mama, no mama. No hay curro, la gente no protesta, como la gente no protesta, no hay curro, como no hay curro, la gente no protesta. Vístanse y dejen de hacer el payaso. El director y el productor, antes de dedicarse a esta película, estaban en paro y en Logroño, leyendo una prensa de provincia, La Voz de Logroño, La Voz de La Rioja, vieron un anuncio donde se pedían full montis. Ángel. Nombre, apellido, ciudad. Amancio Campos Peña, 30. Angelines Campos Peña, 25. ¿Estás de casada? No. Corta. Corta. Los personajes de la película son gente del barrio de San Blas, de 30 años, alrededor de los 30 años, que no tienen trabajo y que llevan mucho tiempo haciendo trabajos eventuales y nada funciona. Doctor en filología hispánica, tres años en paro. Yo soy pintor. Un pintor que no pinta nada. Muy bueno. Como cualquier otra chica, pues termino la carrera y no tengo trabajo. Entonces voy a una agencia de trabajo temporal con tres hombres que me rodean durante toda la película, ¿no? Que son los tres hombres que me rodean en mi vida, que son mi novio, que es Felipe, mi hermano y un muy buen amigo de los tres y que ha sido exnovio mío. ¿De qué eres? Ah, pintor, pintor. Soy pintor. ¿Querrás cobrar? Hombre, jefe, pues casi. ¿En euros? No, no, en peseta me va bien. Es un tío que está un poco como viviendo en otro mundo, de alguna manera, ¿no? Un poco despistado, sin mucha opinión sobre las cosas, sin mucha decisión, casi nada de iniciativa. No se deja arrastrar, por Amantio, sobre todo. ¿Cuándo dices que vuelve? Por eso pasa bien con él y ya está. No se plantea casi nada más. ¿Tú cómo estás? ¿De ánimo? ¿Qué? ¿De ánimo? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿No pensarás suicidarte? Joder, Amantio, que no estoy tan colgado. Y es un poco el momento de la vida de los personajes en el que deciden que ya no pueden más, que ya no se pueden conformar con las migajas que les ofrece la sociedad. El paro no tiene nada de complejo. No hay trabajo porque no interesa. Si todo el mundo pudiera vivir de su curro, ¿a quién le iban a prestar dinero tus jefes? El negro a la calle. ¡Racista! ¡Esnófobo! Cuidadito con las manos, cuidadito con las manos. ¡Quitadme las manos de encima! ¡Os voy a denunciar, cabrón! Hay mucha gente en paro, hay mucha gente que lo pasa mal y hay que salir de esa situación. Entonces, en la película se plantea una situación que puede ser verdadera. De hecho, el guión está basado en un anuncio verdadero. Se buscan full montis. ¡Venga, vámonos! ¡Oye, chaval! Una copita de quina Santa Catalina con una llenica venida. ¡Sí! ¡Venga! Ensayamos durante siete semanas. Todos los días, de lunes a viernes, cuatro horas intensas de ensayos, intentando visualizar las escenas. A mí me interesaba mucho el punto de vista de los actores, respecto a los diálogos, a las situaciones. La verdad es que no entiendo cómo se hacen películas sin ensayar, porque en los ensayos es donde surge casi todo, ¿no? Aunque luego en el rodaje surgen más cosas, pero a mí... Yo no hubiera sido capaz de hacer esta película en cinco semanas si no hubiera sido con todo ese ensayo, ¿no? Alex es un tío muy tranquilo, muy abierto. Está muy abierto a propuestas tuyas y eso da mucho gusto, ¿no? Es un tío que tiene muy clara la película, que también a mí me da mucha seguridad, pero también está abierto, ¿sabes? Es una cosa muy contradictoria, pero que es así, en él. Es fantástico como director y como persona. ¿Cuántas, mamá? ¿No? ¿Las sujetas? ¡Ponte! Cuatro, cuatro, primera. ¡Hijo de puta! ¿Qué han hecho, mis chicos? ¡Vamos, volteos! ¡Hijo de puta! ¡Master uno de ellos! ¡Cuidado! 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 ¡Jos de puta! ¡Cuidado! A mí me ha sorprendido mucho Ale, porque no la conocía, no había hecho nada con él, y me ha sorprendido mucho que es muy meticuloso con los actores, ¿no? Se fija en todo, si una ceja se ha levantado dos veces, si una mano se ha movido, si el actor ha dicho una frase de una forma o de otra, pero yo me fijo más en todas las cosas que ocurren en el fotograma, o sea, todo lo que está ocurriendo en ese momento en el fotograma. Pero Ale se fija mucho en todos los detalles, y entonces yo creo que se está sacando mucho partido a los actores, pues por esa razón, porque es muy meticuloso y se fija en frase a frase toda la película. Llegas a montaje, te sientas con Pepe, te tomas un café, hablas de las cosas, hablas 50 veces, tienes la película en la lata, y ya no hay más estera que la que arde, lo que hay que hacer es montarla bien, y es una época muy satisfactoria, luego ya el trabajo con los músicos, en fin, la postproducción, yo creo que la postproducción es lo más tranquilo y ya lo más reconfortante en cuanto a que tienes la película terminada y tienes que hacer un poquito bien, y bueno, lo que tengas es lo que hay, ¿no? Música 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 Los enemigos, los enemigos y Raimundo Amador, Raimundo Amador y los enemigos, son colegas íntimos míos, son hermanos míos, están ahí por eso, probablemente si no fuéramos amigos, hermanos no estarían, o quién sabe, ¿no? Y los enemigos hicieron mi último corto también, también hacían un papelito cada uno de ellos, tal, y Raimundo es, es muy difícil definir a Raimundo, Raimundo es, lo es todo, es la autenticidad por excelencia como ser humano y ya no te digo nada como músico, como guitarrista y cantante, ¿no? Música Al loro, esto sí me interesa, se buscan full montis, si tienes entre 20 y 39 años, bachiller, eres dinámico, sonriente, audaz, liberado, ¿sabes escuchar y tienes buena presencia? Llámanos, esto debe ser para despelotarse.